Hola, soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Bienvenidos de nuevo al Programa Educativo de Nutrición de Herbalife. Hemos llegado al final del módulo y es el momento del resumen y el cuestionario. Hemos aprendido mucho sobre el envejecimiento y cómo la nutrición puede jugar un papel clave en este proceso. Vieron consejos y recomendaciones específicos que les podrán ser muy útiles durante sus últimos años de vida. Recuerden, el 70% de su envejecimiento está en sus manos. Por lo tanto, hay mucho por hacer. Una vida activa y saludable, acompañada de una nutrición balanceada, puede ser el secreto para envejecer con gracia. Es hora de repasar lo que hemos aprendido durante este módulo. Demos un vistazo. Si los problemas de la nutrición se desarrollan más temprano en la vida, usted necesita poner más atención en corregir esas áreas cuando envejece. Un paso importante es estar más activo físicamente. Para el envejecimiento saludable del cerebro, los músculos y la piel, usted debe prestar atención al ejercicio regular, a una alimentación saludable y a los suplementos nutricionales. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento se refiere a los muchos cambios que ocurren con el tiempo, incluyendo los cambios físicos, psicológicos y sociales que suceden a través de los años. Con el envejecimiento, algunas cosas mejoran, mientras que otras empeoran. El tiempo de reacción, por ejemplo, puede disminuir con la edad, mientras que el conocimiento de los eventos mundiales y la sabiduría pueden aumentar. La edad que uno tiene no es lo mismo que la edad que uno siente. Dos personas pueden tener la misma edad, pero difieren en su capacidad mental y física. Los últimos años de la vida a veces se dividen en la siguiente manera. De los 65 a 74 años. De los 75 a los 84 años. De 85 años en adelante. Muchas personas hoy en día gozan de buena salud y viven hasta una década más que sus padres. No porque el proceso de envejecimiento ha disminuido o revertido, sino porque se mantienen saludables a una edad más avanzada. El proceso de envejecimiento en sí continúa ocurriendo a la misma velocidad. Cuando se es muy joven, las células de la piel se reproducen rápidamente, pero eso comienza a disminuir con la edad, comenzando tan pronto como a los 20 años. Entre los 20 y los 35 años de edad, el envejecimiento celular y la pérdida celular ocurren en los órganos, incluyendo el cerebro, la piel y los músculos. La radiación ultravioleta solar, los alimentos no saludables, la contaminación y otras toxinas perjudican su cuerpo. Con el tiempo, estas toxinas pueden causar daño a los tejidos y el cuerpo se queda atrás con el mantenimiento y la reparación de sus células, tejidos y órganos. Las investigaciones muestran que las células tienen una capacidad limitada para dividirse. En el ambiente de laboratorio, las células mueren después de 20 divisiones. Con cada división, se pierde parte del material genético, los fragmentos de ADN, llamados telómeros. La célula muere cuando se pierde cierta cantidad en los extremos de los cromosomas. Cuanto más daño hay en sus células, estas necesitan replicarse más, lo que acelera este proceso. ¿Sabía que hasta un 70% de cómo usted envejece está bajo su control? Solo el 30% depende de sus genes. No puede elegir a sus padres ni a sus genes, pero sí puede vivir una vida saludable y activa y consumir una dieta equilibrada. Se observa una disminución constante en la función cerebral a partir de los 30 años, especialmente en muchos tipos de memoria. Las células nerviosas se pierden con la edad, a medida que se reduce la masa cerebral. El cerebro se considera el órgano más importante, responsable por todo, desde las funciones involuntarias de apoyo vital, como los latidos del corazón y la respiración, hasta la esencia de la personalidad y la memoria. Este contiene más de 100.000 millones de células, incluyendo las neuronas, las células especializadas responsables de transmitir los impulsos eléctricos a través del sistema nervioso central. Utilizando los axones, que son como cables eléctricos, las neuronas envían señales a miles de otras células a una velocidad de aproximadamente 322 kilómetros por hora. Algunas personas se envejecen mejor que otras, porque tienen la suerte de tener buenos genes. Pero la nutrición adecuada también puede ayudar a mantener la piel saludable. Concéntrese en una dieta saludable en general, incluyendo beber suficiente agua. Los ingredientes naturales en los alimentos pueden ayudar a proteger la piel de los rayos ultravioleta, que causan manchas oscuras y arrugas. La pérdida de masa muscular vinculada con el envejecimiento parece ser el resultado de una reducción gradual en el tamaño y en el número de las fibras musculares. El ritmo de la pérdida muscular aumenta después de los 50 años de edad. Ahora que ha refrescado su memoria, está listo para el cuestionario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!